... ...finalizan las obras de reparación de la calle Otero que ya está abierta al tráfico. Han consistido en la sustitución de la red de saneamiento y la reposición del adoquinado... ...y es una actuación muy importante y necesaria que se enmarca en el conjunto de actuaciones... ...que venimos realizando para mejorar las calles e infraestructuras de nuestro pueblo... ...dijo la alcaldesa Pepa González Bayo. Los concejales, todos que hemos trabajado por que esto sea una realidad... ...estamos viendo el resultado final de este trabajo, de un trabajo esperado, de un trabajo deseado... ...que pone de manifiesto el objetivo que teníamos este equipo de gobierno cuando llegamos al ayuntamiento... ...mejorar Cartaya, mejorar lo que son sus calles, hacer un pueblo más habitable y un pueblo con mejor bienestar. ...y un ejemplo de ello es esta calle que gracias a la aportación que hemos recibido también del gobierno de España... ...hoy la tenemos completamente arreglada, no solo el pavimento sino también lo que hay en el subsuelo. Israel Medina, segundo teniente de alcaldesa y concejal de urbanismo, desgranó la actuación llevada a cabo por el consistorio. Columinamos la obra de la calle Otero, no deja de ser una de las demandas y una necesidad después de la dana... ...en la cual todos sabemos las consecuencias que tuvo la dana y esto es una de las actuaciones que se hacen... ...dentro de la planificación que tenemos de actuaciones de mejora de la red viaria del pueblo... ...y concretamente en esta pues se cambian los adoquines y a la vez se arregla toda la red de saneamiento... ...de lo que es la calle que tan deteriorada estaba después de lo que es la dana. Nosotros en primer lugar también pedimos disculpas a los ciudadanos por estar en esta zona del centro en obra... ...pero que todo ha ido llegando, es una gestión que se ha hecho desde las áreas de obra y servicio, urbanismo y economía. Por su parte, Conso Benítez, tercera teniente de alcaldesa y responsable de obras y servicios... ...se refirió a la importancia de la obra y las que están por venir. Hoy culmina otro de nuestros objetivos, la mejora de la calle Otero... ...que responde ni más ni menos que a mejorar la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas... ...sobre todo y especialmente de los vecinos de esta calle. Esta es una obra dentro de otro paquete de actuaciones como son la calle Santo Cristo... ...la calle Pescadores u otras calles que están por venir como la mejora de la calle Escalerilla... ...o ese tercer plan de asfaltado que estamos esperando, ya realizamos la primera fase, la segunda... ...y en estos días comenzaremos a mejorar otras zonas del pueblo... ...para que así llegue el bienestar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Cartaya". Esta actuación que hemos acometido con cargo a una subvención que nos ha concedido el Gobierno de España... ...se une a la que estamos realizando en la calle Santo Cristo... ...con aportación de la Junta y suponen una inversión cercana a los 300.000 euros... ...señalan los responsables municipales en su visita... ...a la que también asiste el concejal de Seguridad Ciudadana José Ángel Rodríguez Marcelino.